Enhorabuena Francisco Espinosa Hilario Recibe el cariño y afecto de tus amigos del fandango costeño Junto con tu distinguida esposa, la señora Elvira Domínguez de Espinosa Y que viva Ometepec Guerrero Francisco Espinosa Hilario, hoy te vengo a saludar Con mi linda chilenita que te voy a dedicar Ometepea, tierra hermosa, siempre te voy a querer Tierra de Pancho Espinosa, tierra que te vio nacer Trabajaste sardamente y con gran capacidad Fuiste un gran presidente, esa es la realidad Ay, 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 Francisco amigo Por tus obras realizadas Ometepe está contigo Ay, 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 Pancho mi amigo Por tu gran capacidad los pueblos están contigo Por tu gran capacidad y brillante trayectoria Donde quiera que te encuentres siempre tendrás la victoria Por tu gran capacidad y brillante trayectoria Donde quiera que te encuentres siempre tendrás la victoria Ya me voy a despedir y vendré si es necesario A cantarle mi chilena a Pancho Espinosa Hilario Ya me voy a despedir y vendré si es necesario A cantarle mi chilena a Pancho Espinosa Hilario Ay, 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 Francisco amigo Por tus obras realizadas Ometepe está contigo Ay, 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 Pancho mi amigo Por tu gran capacidad los pueblos están contigo